bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera y me que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo hola qué tal jóvenes cómo están mis queridísimos blondineros sean todos bienvenidos a otro nuevo gameplay en su canal del blonde game en el día de hoy estaremos continuando con esta saga que estamos haciendo del videojuego de samurai jack antes de comenzar quiero invitarte que te suscriba al canal que es totalmente gratis así que vamos a continuar porque nosotros quedamos en la ciudad en ruinas donde vimos a el samurai jack con su balbita y su cosa para que me ponen todo aquí así que vamos a continuar con este gameplay veo que a ustedes les ha gustado así que nosotros mismos eso ya se que aquí lo vemos a él con su típica barbita vamos allá estamos aquí en la ciudad en esta ciudad creo que en esta ciudad que vamos allá a ver qué hay bueno él murió a decirle el cañón a ver si encontramos una nueva habilidad ok vamos allá a ver si no están escuchando música y qué radio y no me voy a retirar el copyright supongo hay un pozo ahí pero qué es lo que hay en este hoyo bueno que no me deja ver hacia el lado no me deja ver hacia el fondo vamos a ver qué hay acá oh holo hola vamos a ver si dom versus el si bien por las a por bien, eliminados como yo puedo, espérate tenemos que poner las armas Diablo, problema armas armas shurikens, de lo que los shurikens no dan no ok, hay que destruirla toda para que salga la habilidad cristal bien tiene que ser como otra cosa bueno vamos a ver tengo que equipar vamos a entrar en el castillo entonces vamos a entrar en el castillo un castillo encerrado bueno, no tenemos arma cuerpo de cuerpo cuerpo de cuerpo vamos a equipar la pistola fusil ok, si acaso ok ok, mira hay una afuera nos falta nos queda una donde esta esa para poder abrir la puerta debe estar arriba ah, aún quedó loca y aquí ya a ver si esta difícil mira mira, donde la ponen para que uno no no la pueda tumbar lanza es el relámpago vamos a poner esa lanza y yo creo que la podemos utilizar vamos a ver como así disminuyendo oh, mira aquí hay que destruir dos más para abrirla esta pero estaría faltando una pero estaría faltando una donde estará esa en azul mmm ok ahí abrio esa para viajar una aquí abajo porque quiero ver que es lo que hay para acá o que es lo que me falta diablo como diablo yo llego ahí dame a ver marco mira parecí vamos Llanza como un triadente como complicado ahí Bien, abrimos la de abajo, excelente, vamos para allá, si volvemos a esta, si la tiramos es abrimos la de allá arriba, como quiera, continuamos, vamos allá, aquí abrimos esto, ok, lo que hay por aquí ¿Dónde esta la joven ahí? La 7 Vamos, por aquí, vamos a ver que para acá arriba A ver que encontró, vamos, aquí viene Bien, master, denigre tu destrucción Hmm Hmm Ah Ah ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Destroy! ¿Cómo te da unhalo en el momento del tiempo? ¡Destroy! ¡Destroy! ¡Vamos! ¡Destroy! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, cabrón! ¡Lástica! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Oh, cabrón! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuál dasretireméu! ¡ÁHHH! ¡Yah! ¡AH! ¡AH! ¡Suscríbete al canal! 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 mmm no, pero va en tícaro espérate, espérate ah, no hay sepado, vamos a volver ah, que no voy a disparar ah sí vamos a palote, tengo que derrotar a este maje vago mmmm murió ahí vamos a ver que habilidad vamos a encontrar aquí perfecto perdí, ah tenemos un arco de plata vamos a equipar el arco vamos a distancia vamos a distancia estamos con cincuenta flechas esta vez evita que los golem destruyan la ciudad los golem no ya, vamos a darle entonces i vamos a disfrutar los golem los golem los golem ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos que no vuelve a tirar más ahí, ok, no vuelve a tirar más, vamos ya entonces Seguimos avanzando Vamos a abrir esto A ver, que pasa, poción de poder Vamos ahí Vale, 4 Vamos a abrir los 50 después Vamos, vamos, vamos Ok, hay que subirse ahí para buscarlo Despacito y bien Ay, madre mía Son, entonces Ok, vale ya, persigue Eso, bueno, ahí te puedes atrapar a la otra Mira, 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 mira No, no, no Mira, mira, mira Sí, basta Ok, vamos a entrar a la siguiente zona. Fuego Equipar Elementos Submaraj Otravejte, tí! ...Más ...Defend... ...Defend... ...Dorita ...Defend... 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 ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! No, papa, yo se bloquea también Dame por esquiparme Es la flecha Dame por aquí Oh Bien Lo que hay por aquí arriba Investigar la zona Por mi ya faltan dos más Por aquí tiene que haber otra Destruimos otra Un de aquí Un de aquí Un de aquí Necesito Poción a la distancia Elementos Un autocrático Un apunte Un apunte Un apunte 2 Un apunte Voy a poner una vaina de arriba que no se Restaurado Oro, muy bien Ah, por lo menos falta una sola Ahí está bien, está ya Pasamos a otra persona No, no, no No, no, no Vamos por aquí Apera, a ver La casa No problema Bien, entonces obres Vamos a por aquí Otra vez con el tipo este Los jueces se atrapan antes de bailar un gaso no porque yo no bailo Otro leviatán Otro leviatán Otro leviatán Oh, beat those feet, babe, you're a natural Apera, no, un bloqueo No, vamos a Let's dance Hmm Vamos a perder Vamos a perder Ahí está el otro Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No está, está sobrecalgado... dame a ver vamos a distancia que me faltan la flechita esta y y y Tiene que tener alguna vaina de acono No molesto Supongo que no alcanzará a la amiga del otro lado Estás atrapado aquí papito Es fin querido, traes un poco más A la palabra de que descanso El solo puede ser Tonto Samurai Tonto Samurai Ya pasamos a una 670.000 Y a sus almas Recordando cosas del pasado Alguien va a perecer ahí Ay, 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 otro tipo de mago Mujer yan Yaw, se me rompió la equipamos la pistola y las balas Ah, porque se rompió la pistola Diablo A la parga para tirársela Vamos a calentar, vamos a preparar Oro I cannot stay here any longer Los barcos Vamos a quitar la cajita Oh, fuego de habilidades Ah, faltan las habilidades Hay habilidades que no se están guardando ¿Viste? Oh, fuego de habilidades que no se están guardando ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¿Ya porque hay una habilidad que yo compro y como que no se guarda? ¡Vamos a ponerlo de los golpes! Otras llamaderas más Un saludo ¿Qué es muy bien y se карa? ¡Buenos amigos! ¡Suscríbete al depósito! ¡Gracias! El Diego, ¿cómo se dirá aquí? Si Si, ellos usan ella en otro tramo No, no No, no No, no No, no No, no 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 Buenas tardes. Si 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 Ya les voy a montar el sitio para la mañana ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¿Cómo no puede subirse ahí arriba? ¡Ninja esto! ¡No! ¡Ninja esto! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡Sí, mira! ¡Ya que tengo que enfrentarme! ¡Ay! 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 ¡A la hija de él! ¡Uf! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! en lo que eres y luego la de ti mismo ay dios mío ahora si hay idea que me van a tocar enfrentarme a esos chicos yo no sé cómo pelear y ah 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 No, no, no. No, no, no. Esto es muy... esto es muy disparante, sin operar. Tengo yo que enfrentarme a esa mujer otra vez. ¡Suscríbete al canal! Ah, pero bajó mucho el FPs. ¿Qué pasó ahí? Pero veis, me loco. Pero, pero te hago... Elementos... Wow. Pero no llegué. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Pero no llegué. No lo veo. Es lo que hay. Encuentamos luego. Ok, vamos. Por aquí nos fuimos entonces. Tengo que tener que pelear de arduo. Trabajando mucho los FPS. Entiendo. Otra habilidad chicos. Poción de poder. Oro, 1000 de oro. Bueno, es que le vamos. Necesito comprar arco. Flecha. 270. Flecha ilimitada. 20. Arca. Ah, ya puedo comprar cualquier cosa. No. 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 Perfecto, estamos aquí dentro de otra habitación. Voy a hablar con la muchachona. Muy bien. Ahí se abre la otra puerta. Perfecto. 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 Vamos a pasar por aquí entonces. Oh, dos fuegos. Vamos a ver la puerta de ella. Oh, entrada secreta. Mmm. Ya tengo dos vidas. Y no, no. Hmm. Ok, abrimos otra. Muy bien. ¿Se abrió otra caja donde? Ah, mírala allá. ¿Se abrió esta? ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Ahora con cinco voy a ir tomando. Vamos de una vez. Vamos para allá entonces. Seguimos, 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 seguimos. Tiene que haber una manera de entrar a la profundidad del templo. Vamos allá entonces. Ah, pero estábamos yo comprarle a él, a ver. Arco bestia. Precha. 1500 son. Carrote. Haggis. Agua caliente, 1000 cuesta, no de agua caliente. 2000 de oro. Encuentra. Ya cardo. Exercicio. ¡Vamos! Hmm... 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 Perf... Ok, ok. Fuego de habilidades 66. ¿Vamos a que el hielo? ¿Vamos a que el hielo? ¿Vamos a encontrar el hielo? ¡Pero! ¡Vamos! 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 ¿Qué será? Eh... configuración... dame a ver una cosa. Vídeo. Ok, ¿Dónde las chicas? ¡Vamos! 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 poción a ver que hay vendedor si tiene algo más que se pueda comprar pociones, matillo, déjame yo comprarte arco que será lo que va a salir ah... Hmm... Hmm... ¡Gracias! Todo eso me bloqueo Por venga acá ¡Suscríbete! 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 Desapareció la... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Así! ¡Ahora, ayúdenme a mis hermanas! ¡Solverte como te salvaste! ¡Ahora es comenzar el tema! I will not fail you, Asi! ¡Please! ¡No tienes que hacer esto! No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! No lo hizo queriendo, imagínate. ¡Vamos! Se dejó que ando a esa margen, ¡tuña! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Bueno! Se me va a empezar... ...se me va a ver el castillo ¡Ay, mi madre! Por favor, ¡salud a mis hermanas! Después lo vamos a dejar por aquí, esto Hay alguien cerca Esa es otra de las hermanas, yo creo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas hay ahí? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Del la distancia! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aquí está! Pero también me están dando... Eh... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aburrido! ¡No! ¡No! ¡Ese mardito! ¡No puede ser, tío! ¡No! ¡No! ¡Ese es malo! Ese tipo... Bueno gente, hasta ahí lo vamos a dejar y nos estará moviendo en otro gameplay de Samurai Jack